Bien, entonces, vamos a empezar por la clave, ¿vale? ¿Cuál es la clave? O sea, ¿cuál es la clave principal? El punto de partida, ¿vale? El punto de partida aquí es que tienes que pensar siempre en general ese valor empresarial, ¿vale? Ese valor empresarial ya lo dice, ¿no? La propia palabra, valor, es algo que a la empresa le aporte valor, ¿vale? Le aporte un resultado, ¿vale? Tengo un resultado de retorno con ese análisis que tú vas a hacer. Entonces, un análisis, por ejemplo, en este caso, lo que tienes que pensar es siempre evaluar, ¿no? ¿Cuál ha sido el éxito, ¿vale? ¿Cuál ha sido el resultado en relación en lo que, en el avance, ¿vale? O sea, en el alcance, perdón, de sus objetivos, ¿vale? Toda empresa, toda área, todo profesional siempre tiene un objetivo definido, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido mi avance o mi alcance hacia esos objetivos durante...? ¿Y cuál ha sido ese éxito? O sea, ¿qué hemos logrado? ¿Vale? Entonces, siempre tienes que pensar en eso, ¿vale? En esos tres puntos. Ahora ya vamos a ir ampliando un poco más, pero es muy importante el general ese valor empresarial. Y te pongo un ejemplo aquí, ¿vale? Por ejemplo, oye, y te lo digo porque eso lo hemos obtenido incluso dentro de nuestra mentoría, dentro de nuestro curso completo, alumnos que nos han venido, por ejemplo, oye, Víctor, tengo, en la empresa me han pedido que desarrolle, bueno, con todo esto, esta situación, ¿no? De la pandemia y demás, solamente iban unas personas a trabajar y otras personas no podían, ¿no? ¿Por qué? Porque había que mantener la distancia social, etcétera. Bueno, pues, el alumno le habían pedido que haga, pues, un dashboard indicando en dónde se podía o dónde habían mesas libres para que las personas puedan ir y elegir qué mesa se podía, o sea, identificar en dónde estaba la mesa libre y entonces así poder solicitar, oye, yo quiero esa mesa para mañana, agendar, ¿no? Agendar las mesas. Bueno, yo le decía, oye, bueno, si eso a la final aporta a la empresa el valor, ¿vale? Yo no lo veía, ¿no? Yo no lo veía, yo decía, oye, eso yo creo que con un Excel perfectamente se puede hacer, pero que la persona, o sea, y se puede pintar o lo que fuese, pero que la persona, y además la fuente de datos, ¿vale? Venía de un Excel, entonces yo decía, oye, ese Excel pintando la celda yo creo que ya valdría, ¿no? O sea, yo no le veía valor en ese sentido porque a la final, ¿cuál es el resultado final de la empresa, no? O sea, ¿cuál es, qué es lo que la empresa va a obtener, no? ¿En qué ella se va a beneficiar en ese punto, no? No le veía mucho sentido. Bueno, y como eso, otros ejemplos como, oye, la información en tablas, ¿no? O sea, es decir, oye, yo, la gente ya trabaja en Excel con unas tablas, con unas matrices, pues oye, le pedían, pásame esa matriz dentro de Power BI. Oye, pero si ya tienes la matriz en Excel, ¿para qué la vas a pasar en Power BI la misma matriz, el mismo color, el mismo diseño y todo? O sea, simplemente para tenerlo automatizado con Power BI, porque incluso en Excel también se puede automatizar si quieres. O sea, no le veía, no le veo el valor, ¿no? El valor no le veo ahí. El valor sería, oye, esto que tenemos en Excel, además de automatizarlo, además de tener la información centralizada para todos y tal, y ahí ya vas viendo beneficio, pues que te cambie el sentido de decir, en vez de ver la información en una tabla, un gráfico que al final, con solamente observar el gráfico, yo consiga identificar un valor en el que yo pueda tomar una decisión, ¿no? Ya sea, imagínate, pues en ventas, en financiero, en comercial, lo que fuese, el objetivo que voy alcanzando, cuáles son, cuál es la estrategia que estoy haciendo, ¿vale? Y eso ya lo vamos a ir ampliando según vayamos avanzando con el contenido. Pero simplemente te quiero dar el ejemplo de decir, oye, tienes que balancear, ¿no? ¿Qué dashboard estoy haciendo? ¿Qué valor empresarial estoy transmitiendo con ese dashboard, no? Muchas veces, oye, para practicar está muy bien, ¿no? O sea, oye, voy a hacer, por ejemplo, un dashboard donde me muestre, pues, oye, las series de Netflix, las que más se ven, las que menos se ven. Vale, eso, para practicar está bien, pero para dentro de la empresa o para que te ayude incluso, ¿no? Para practicar está bien, pero para que te ayude incluso con conceptos más profesionales o más determinados en el ámbito de inteligencia empresarial, pues, no ayuda mucho, no te aporta incluso ni a ti, ¿vale? Entonces, siempre mira ese foco, ¿vale? ¿Cuál es el valor? ¿Qué voy a empre... ¿Qué realmente voy a ganar haciendo ese ejemplo, no? Incluso te estoy dando un ejemplo en el ámbito de simplemente por practicar, ¿vale?